Bueno, cerramos un 2022 triste, para el olvido. 60 colaboradores del sector perdieron la vida. 16 unidades de transporte quemadas, 420 a nivel nacional tiroteadas, varios puntos de taxi cerrados. 600 millones se pagó en extorsiones solo este 2022 del sector transporte. Esa es la situación difícil que vivimos. Creemos que en el 2022 hubo algo beneficioso para el sector y para la ciudadanía, que fue ese nuevo plan integral de seguridad que se está llevando a cabo, lo cual esperamos y tenemos grandes expectativas de los resultados que la ciudadanía y los transportistas estamos esperando. También creemos que debe de continuar el estado de sección. Recuerden que solo estaba hasta ahorita diciembre, pedimos públicamente que continúe para esperar los resultados que ansiosamente tenemos los transportistas y la ciudadanía en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!